Le invitamos a ver una linda colección de accesorios de moda, que realmente la va a disfrutar. Una colección que promete contrarrestar los colores típicos del invierno, es lo que presenta Adelina Bayer en exclusiva para el público de Simplemente Corrientes, con accesorios que se distinguen a toda hora del día. Destacando la figura de Gabriela López, se exhibe un vestido de gaza de rodo irregular Animal Print, un estampado que es tendencia nuevamente, para el que se eligieron accesorios en la gama del rojo vermellón. En primer plano el peto muy artesanal que se confeccionó con dijes de piedras facetadas, con un marco de canutillos negros y terminaciones de borlas de hilos de seda, lágrimas de acrílico y lluvia de cadenas doradas. Los aros en composé destacan las facciones del rostro. Los brazaletes se destacan como accesorios en las muñecas y la variedad que ofrece esta colección es increíble. El bolso es de eco cuero grabado con detalles de recortes, rayos dorados y manijas trenzadas. Damos una vuelta de página para mostrarle los accesorios que se eligieron para esta camisola de gaza negra de líneas netas y sobrias que se luce con pollera mini de paillettes combinada. Todo muy barroco y exagerado. Excesos que se permite a Adelina Bayer a la hora de diseñar esta gargantilla. Una pieza única que aporta texturas de perlas en varias vueltas, lluvias de cadenas doradas y dije de flor a contratono. Las perlas, sinónimo de pureza, son protagonistas en esta colección y se repiten en el brazalete los anillos y aros. La carterita clutch de fiesta es toda una paquetería con el detalle de hilos de seda y cadenitas doradas. Como siempre le decimos, si le gustó esta presentación, le esperan en el local de Salta 750. Siempre, siempre le venden algo, le puedo asegurar.